Este es un informe especial Vamos de inmediato con otro accidente de tránsito de milagro Nos da a conocer Luis Gustavo Soto de milagro Se han salvado varias personas tras un accidente en la sierra Lepaguare Entre un vehículo pick-up y un busito Y otra vez en el sector de la carretera Olancho Vamos con Luis Gustavo y los detalles Gracias compañeros, en estudio principal nos hemos trasladado hasta el sector de la sierra Lepaguare Unos kilómetros antes de llegar a esta comunidad Y es que se ha registrado un aparatoso accidente de tránsito entre un vehículo tipo pick-up y un busito En el cual, gracias a Dios y milagrosamente, los ocupantes de estos vehículos no han resultado heridos Sin embargo, el cuerpo de bomberos llegó rápidamente al lugar Por acá el bombero Geni Hernández nos brinda los detalles de qué fue lo que encontraron al momento de llegar a la escena Hola, muy buenas noches Bueno, recibimos una llamada de 911 Por lo cual se desplazó la unidad de ambulancia Al llegar al lugar nos encontramos con una colección entre dos vehículos En uno se conducían ocho personas y en otro se conducía una señora de la tercera edad Y una persona lesionada que fue trasladada a un centro hospitalario en una patrulla de la Policía Nacional Muchas gracias, el bombero Geni Hernández con estos detalles Nos quedamos con las imágenes mostrando acá Y es que según lo que nos han manifestado, este vehículo tipo pick-up color rojo Sufrió un desperfecto mecánico, estaba estacionado Colocaron una señalización Y sin embargo, aparentemente el busito de la señora de la tercera edad No se percató al momento de querer esquivar el objeto Se encontró con este vehículo que estaba estacionado en la carretera Y impactó fuertemente en la parte trasera Ocasionando varios daños materiales Y una persona que ha resultado herida Ya esta persona fue trasladada al Hospital General San Francisco Y ha sido identificada como José Ramírez De 47 años de edad Quien es el conductor de este vehículo color rojo Además, se hacía acompañar de la señora Hilda Bustío De 39 años Suyapa Cáceres, de 39 años Marlon Urbina, de 18 años Oscar Vicente Martínez, de 37 años Una joven que solo ha sido identificada con el nombre de Jocelyn, de 22 años Carol Martínez, de 22 años Y el conductor, que es el que ha resultado herido Ya fue trasladado al Hospital José Ramírez, de 47 años de edad Aparentemente, estas personas se dirigían hacia Catacamas Porque cuatro de estas personas, de los jóvenes Son los aspirantes a ingresar a la Universidad Nacional Agricultura de Honduras Y se disponían a realizar el examen de admisión Pero, pues, ha sucedido este percance vial En el cual, gracias a Dios No ha pasado a mayores más que el susto Así que, la fémina que conducía el busito procedente de Teucigalpa Ha sido identificada como María Araceli Lara Y, pues, tampoco ha presentado heridas Solo hay una persona Y ha sido trasladada al Hospital San Francisco Elementos del Cuerpo de Bomberos en el lugar De igual forma, paramédicos De la Unidad de Emergencia de Copeco Y también la Policía Nacional De la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte Para deducir responsabilidades Desde el lugar de los hechos, compañeros Desde el vasto departamento de Blancho Les informó Luis Gustavo Soto ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!